¿Cómo son ustedes? ¿En qué se parecen? ¿Tiene la vela artística por algún lado? No, tú sabes que Gonzalito es... yo digo Gonzalito todavía no lo he podido entender, no sé para... No sé, no sé. Él es una persona muy aplomada, muy seria, pero yo todavía no sé. Yo le pregunto, mi amor, ¿pero qué quieres estudiar? Entonces, como que él es muy tímido también. Bueno, pero queremos conocer a Gonzalito, queremos escucharlo, y aquí está oficialmente Gonzalo Escobar Jr. Miren allá. Los que alcancen a ver... Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Escobar, el hijo de Coco, Doki Doki. Y algunas palabras para mi papá es que la verdad es que lo extraño mucho y lo amo. Y algo que me ha enseñado él es que siempre debo de resolver mis problemas en alguna manera positiva. Y algo que he notado de él es que siempre trae una sonrisa en la cara. Y la verdad eso me gusta mucho de él, porque se ve que es una persona feliz. Y él sabe cómo valorar la vida y cómo pasarla bien. Y la verdad es que lo valoro mucho y pues ya. Un saludo. Chao. Qué lindo, de verdad, qué detallazo, hermano. Este programa es una cosa de locos. ¿Cómo hacen estas cosas? Son unos berracos. ¿Qué tal la belleza de palabras que te gusta? Qué profundo lo que dijo. Tienes siempre dibujado una sonrisa, tienes una respuesta amable. Lo dijo tu hijo, se nota que eres una persona feliz, Coco. Y eso no es fácil de conseguir. Sí. Yo soy una persona... He tenido muchas vicisitudes en la vida, he tenido muchas cosas, pero yo siempre sonrío. Yo siempre digo, esta vida es una sola y en cualquier momento nos bajan el telón. Se trata de que la pasemos todos bien, de que le hagamos a la gente un momento bacano. Y por eso me gusta, por eso cuando yo veía este programa me identificaba mucho con ustedes. Porque yo veía eso y que es genuino. O sea, no es falso. Uno se da cuenta que cuando algo está forzado y tu espontaneidad... Perdón, te escupí, perdóname, Sandra. Eh, no, tranquila. Pero es una escupa de coco. Es una escupa saludable. De coco, ¿sí? No, mentira. Sigue, ¿qué estabas diciendo? Y me gustan las espontaneidades de YouTube, me gustan todas esas cosas que tiene Sandra, que tiene Mónica, que tiene el grupo. Muy bacano, muy bacano. Y yo dije, yo quiero estar en ese programa porque si a mí no me gustara el programa, yo no estoy en el programa. Claro que sí. Porque no me gusta donde me tratan mal, no me gusta donde tú vas. Y te sacan cosas que no tienen nada que ver. Esto sí me parece espectacular, esto me parece hermoso. ¿Hinchada de qué equipo? Nacional. ¿Qué? Atlético Nacional. Que venga para acá. ¿Ustedes qué dicen? ¿Nacional o Deportivo Cali? ¿Qué dicen ustedes? Además de todo... ¿Qué dicen? ¿Nacional o Deportivo Cali? Este par... ¿Qué dices tú? ¿Nacional? Momento, momento, mijo. ¿Qué nacional? Miren, familia, este par también se conoce de atrás, Marcelo Valla, que tiene historias con cada invitado. Y han jugado ustedes en el fútbol, artistas fútbol club, ¿no? Poco volante. Vamos a ver si todavía hay recuerdos de allí. Vamos a narrar eso. ¡Ah, se descalzó! ¡Fútbol playa! ¡Dios! Es que es fútbol playa. ¿Tiene la medida rota? Tengo la medida rota. Señoras y señores, bienvenidos a ver Bogotá. ¡Un aplauso para estos dos contrincantes! ¿Saque? ¿Qué pasó? No, no, le estoy dando un cariñito. Bueno, va a sacar Coquito. Yo le dejo que le saque el invitado. De una. Vamos en ese momento, llegando desde Miami. Comienza y suena el pitazo, la lleva Coco, sí, con la derecha. Ahí va, frente a Marcelo, Marcelo. ¡Ay, Marcelo, falta! ¡Falta! 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 ¡Falta el chino! ¡Falta el chino! ¡Falta! ¡Eso es cuerpo, señor! En ese momento va a cobrar Coco. Saca en ese momento. La lleva. Ahí, con su mano derecha. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Acaba! ¡Acaba de cabecear Marcelo Cezanne se descuida! ¡Ay! ¡Va Coco! ¡Coco! ¡Enganchalo, Coco! ¡Pulga la mano de la izquierda! ¡Ahí lo llevamos! ¡Vamos, Andrita! ¡Gol! 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 ¡Va a probar! ¡1-0! ¡Se puso eso! ¡El Coco frente a la berenjena! ¡Ahí estamos! ¡Colombia! ¡Acaba de sacarla! ¡Mía, mía, mía! ¡Esaque! ¡Esaque lateral para Marcelo Cezanne! ¡Estamos en bravísimo! ¡Va Marcelo! ¡Sacando toda su astucia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Va Coco! ¡Los pies descalzos de Shakira en ese momento! ¡Haciendo un amague, querida Bogotá! ¡Apenas! ¡Ey! 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 ¡Acaba de salvar, queridos amigos! ¡Coco! ¡Doki doki! ¡Acaba a ver! ¡Momento, momento! ¡Momento, momento! ¡Acaba de sacar eso! ¡Ay! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Que sucio! ¡Que sucio! ¡Son malos de fútbol! ¡Son malos de fútbol! ¡Son malos de fútbol! ¡Sí, sí, sí! ¡Por el mismo camino! ¡Muy bien! ¡Últimos 30 segundos, Marcelo! ¡Es el momento! ¡Marcelo, no puedo pasar! ¡Es el momento de empatar! ¡Hace un amague! ¡Doble amague! ¡Quiere! ¡Quiere pasarlo! ¡Pero Coco! ¡Se resiste a esta paleta! ¡A este jugador! ¡Queridos amigos! ¡Vuelve! ¡Quedan 20 segundos! ¡Patea al arco! ¡Falla de nuevo Marcelo Cizán! ¡Es un momento imposible! ¡Va Coco! ¡Gol! ¡Es una humillación! ¡Vámonola! ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? ¡Ya acabamos! ¡Ya acabó! ¡Acabó! ¡Gana! ¡Coco fuerte el aplauso! ¡Eliminado como el Cali! ¡Cada vez estoy más parecido al Deportivo Cali! ¡Eliminado! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡Conquito! ¡Conquito! ¡Hola! ¡Recuperemos un poco! ¡Me ve mal! ¿Cómo que me ve mal? ¡Entonces vaya un niño oculista si me ve mal! ¡Cómo el Cali! Bueno, momentos que vivieron ustedes también compartieron jugando fútbol. Marcelo que era bueno, ¿no? Muy bueno, Marcelo es muy bueno. ¿A qué se enojó? ¡No, no, no, no! ¡No me dejé! Las habilidades se van perdiendo también. ¡Claro! La osteoporosis, la epicondilitis, dos muelas cocas que tengo, me lo he resucitado entero. Y las hemorroides te faltan. Las hemorroides están curadas de por vida. ¡Coquito, el fútbol en tu vida! Apareció desde muy temprana edad. Llegaste a pensar de pronto en hacerlo profesionalmente. No, no tan allá. No, yo no soy tan bueno. Bueno, venga, le voy a decir una verdad, le voy a decir la verdad. Marcelo, yo jugué con Marcelo, tremendo jugador. Dos personas que vi jugando muy bien en todo el tiempo que estoy jugando aquí con el equipo. Marcelo y Naren. ¡Uy! Las glorias del fútbol. Es que Naren, sí. El fútbol hace parte de nuestro inconsciente colectivo. El fútbol hace parte de nuestra vida. La selección Colombia cuando estabas allá en Miami, veías los partidos, te emocionabas. Se ve diferente cuando uno está a la distancia, ¿Coco? Totalmente, sí. Yo fui a ver uno, la selección Colombia. Y, un momento, por favor. ¡No estamos enteros! Los años no llegan solos. Sí fue a ver. Y, claro, claro, cuando uno está por fuera, uno valora muchas cosas. De la gente en Colombia y al colombiano y todo eso. ¿Qué es lo que más extrañabas de aquí, de tu país? Lo que más extrañaba, los amigos, la familia y la comida. Perfecto, Coquito. Pues, mira, te queremos decir varias cosas. Primero, bienvenido a tu tierra. Gracias, hermano. Fueron 20 años de, como tú dices, de experiencias, de vida, de hacer coraza, de hacer concha, de alguna manera. O sea, estamos felices con tu llegada. Muchas gracias. Estamos felices de tenerte aquí. Que tu hijo venga este diciembre a reencontrarse con tus raíces. Estamos felices del recibimiento que te ha dado la gente. No solamente tus compañeros de Okidoki, sino que nosotros estamos con el corazón hinchado de tenerte aquí. De verte bien, de verte sonriente, de verte feliz. Y de traer un testimonio de vida que es muy interesante, Sandra. Eres, sin duda alguna, un ícono de la televisión colombiana. Marcaste a varias generaciones. Nos hiciste reír con tu baile, con tu canto, con tu carisma. No has perdido esa magia especial, esa sonrisa que ya nos dijo la edad. Y de verdad que parece que no la tuvieron. Porque tu aura y tu energía es muy linda, es limpia. Y así como te recibieron ya en Cartagena, en Barranquilla, en Pereira, con los brazos abiertos, aquí en Bravísimo te recibimos con un Bravísimo monumental. ¡Gigante, mozano, por favor! Gracias. El pocillo para Coco, para que lo recuerdes. Te queremos, y te queremos ver también en la tele, ¿por qué no? Que vuelvas a la pantalla. Claro que sí. Claro que sí. En Pereira de noche, ese brillito. Sí, señor. Tienes toda la razón. Te puedes cobijar, os cobijará ahí. ¡Uy, qué lindo! Y por favor, yo quiero que todos, al unísono, nos demos un aplauso gigante. Un bravísimo gigante, a Gonzalito Escobar, alias... Un bravísimo gigante, a Gonzalito Escobar, alias...